Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Ella es mi amiga Jimena, que ha venido a mi estudio hoy día para hacer un maquillaje. Enteramente el maquillaje de ojos va a ser con esta nueva paleta de Anastasia Beverly Hills. Vean la cobertura, es como de terciopelo. Y miren, esta es la Modern Renaissance y esos son los colores y esos son los colores que vamos a usar hoy día para este maquillaje. Ella es Jimena Moral y ella también es YouTuber. Pueden buscarla en YouTube como Jimena Moral. Tiene unos videos increíbles y voy a poner todos sus datos en la cajita de descripción. Previamente hemos hidratado la piel con este Hidravio Gel Cream, ya que Jimena tiene un poco la piel seca. Y los labios los vamos a hidratar con este producto de acá. Este se llama el Autoderm Lever. Muy buen hidratante de labios. Como base utilicé la Revlon Colorstay Photo Ready Whipped. El color es 250 o Medium Beige y vean, tiene esa textura tipo mousse. Y vamos a ponerla primero con los dedos. Voy a aplicarla poquito porque tiene bastante cobertura. Y la comienzo a difuminar con esta brochita oval. Chicas, que me he comprado una colección de 10 brochas ovales. Si quieren que haga un review de estas brochas, pónganmelo en sus comentarios y gustosamente lo haré. Y como pueden ver, vean la base. El lado izquierdo tiene base, el lado derecho no. Y se ve realmente increíble la diferencia. Listo. Ahora voy a comenzar a esculpir un poquito el rostro. Este es el Wonder Stick de la marca NYX. Y con otra brochita oval, esta es más pequeñita. Vean, voy a comenzar a difuminar este producto en crema. Y realmente esta brocha oval de tamaño mediano es perfecta. Vean cómo difumina ese producto en crema. Realmente increíble. Luego también voy a colocar este Wonder Stick en los puentes de la nariz. Vamos a afinar levemente, no mucho, pero un poquitito. Y esta es otra brocha oval. Esta es una brocha pequeñita, pero vean la facilidad de estas brochas para difuminar. Realmente son sumamente cómodas. Vienen en diferentes tamaños. Y la verdad que estoy fascinado con esta compra, chicas. Listo. Piel terminada por ahora, porque el corrector lo voy a poner al final de hacer los ojos, por si cae algún poquito de pigmento. Voy a pasar rápidamente a los ojos y estoy colocando este primer. Este es el Benefit Stayed On Straight Primer. Esto es para darle un poquito más de luz al párpado, vean. Y voy a colocar esta primera sombra que se llama Témpera. Que es un color hueso bien clarito. Y aquí estoy utilizando una brocha de Zoeva. Esta es la 222. Esto es una brocha de aplicar bastante grande. Muy, muy cómoda, como pueden ver. Y una vez que tenemos los ojos ya con el Primer y la sombra, voy a pasar a colocar esta de acá, que se llama Golden Ochre. Esta sombra es bella como color de transición para chicas de pieles blancas. Aquí estoy utilizando otra brocha de Zoeva. Esta es la 221. Y vean como levemente estoy marcando el cóncavo con esa sombra maravillosa, que no aporta mucho color, pero sí le da una leve, leve profundidad. Voy a volver a tomar Témpera, esta de acá, con la misma brochita. Esta es la 221 de Zoeva. Y voy a iluminar el hueso de la ceja, ¿ok? Y es una sombra mate también. Listo. La siguiente sombra es esta de acá, que se llama Raw Sienna. Muy linda, fíjense. Es como un color camello bellísimo. Y estoy poniéndolo con la misma brocha. Esta es la 221 de Zoeva. Va un poquito empezando primero por la parte externa del ojo y luego la voy metiendo en el cóncavo. Fíjense, vamos a hacer como un degradé de colores, desde más claros hasta más oscuros. Esta brochita 221 de Zoeva es perfecta para dar este efecto en el cóncavo. Vean. Perfecto. Ahora, una vez teniendo ya mis colores de transición y un poquito de profundidad, voy a colocar este color naranja que se llama Real Gar. Es un naranja hermoso, que también es de acabado mate. Y aquí estoy colocándolo con otra brocha. Esta es una 227, muy parecida a la 217 de MAC, solo que bastante mejor porque difumina mucho mejor. Estoy comenzando a ponerlo en la parte externa del ojo y meto el color naranja en el cóncavo. Y vean qué linda la combinación de esos colores. Ahora, voy a hacer que Jimena abra los ojos y voy a colocar un poquito más de esa sombra naranja con el ojo abierto para darle un poquito más de intensidad a la parte de la cuenca del ojo. Vean. Sigo con la misma brochita, estoy difuminando todo, que no hayan rayas muy marcadas y listo. Vean qué precioso se ve. Increíble esta combinación de colores. Realmente preciosa esta paleta de Anastasia. Ahora voy a colocar este color fucsia que se llama Love Letter y este de acá que se llama Venetian Red. Esa mezcla de dos colores encima del color naranja y los marrones que hemos colocado previamente, realmente le da un acabado mucho más cálido. Fíjense, precioso este maquillaje. Y aquí estoy utilizando una Hakujodo J146 y vean la precisión de esta brocha, cómo marca el cóncavo. Miren, sumamente fácil. Realmente la definición con esta brocha es preciosa. Vean qué precioso difumina y marca el cóncavo con una facilidad increíble. Ahí simplemente estoy jalando un poquito más la sombra fucsia y vean. Me encanta. Qué lindos colores realmente de esta paleta. Luego voy a colocar este color de acá que se llama Primavera que es un color dorado bellísimo, chicas. Este de acá y lo vamos a poner con una brochita también de Zoeva. Esta es la 234. Vean, en el centro del párpado. Y miren qué lindo, qué linda luz aporta esta sombra. Realmente preciosa. Estas sombras de Anastasia, chicas, son increíbles. No saben con la facilidad que difuminan y la pigmentación es alucinante. Vean qué precioso. Me encanta. Ahora voy a rizar las pestañas hermosas que tiene Jimena. Este es un rizador de la marca Revitalash. Y voy a colocar este máscara de pestañas. Este es de la marca Revlon. Este es el Dramatic Definition en Waterproof. Muy lindo este máscara de pestañas. Últimamente lo estoy usando bastante. Y quiero que vean, es sumamente negro y la definición de las pestañas son lindas. Fíjense. Precioso. Muy, muy buenos productos. Está sacando Revlon ahora como máscara de pestañas. Realmente. Ahora voy a utilizar este delineador líquido de la marca NYC. Que me gusta porque tiene la punta muy delgadita. Es sumamente pigmentado. La brocha es muy fácil de usar. Y es totalmente mate cuando seca. Larga duración. Y creo que solamente cuesta 6 dólares, chicas. Es un súper, súper buen producto. Vean. Bien delgadito el delineado. No estamos haciendo jaladitos ni nada. Solamente para complementar el delineado. Luego puse estas pestañas. Vean qué lindas. Y voy a poner todos los datos abajo en la cajita de descripción. Bien anotadito para que sepan todos los productos que estoy usando. ¿Ok? Inclusive las pestañas. Acá estoy colocando el corrector de la marca Urban Decay. Este es el Naked Skin Concealer. Luego lo voy a difuminar con esta brocha de acá de la marca Sigma. Esta es la F85. Que es mejor que cualquier Beauty Blender, chicas. Muy linda. Ahora voy a tomar este color rojizo de acá que se llama Red Ochre. Vean qué precioso. Y vamos a delinear la línea inferior de los ojos. Esta es otra brochita de Zoeva. Esta es una brochita de precisión. El número es 237. Es perfecta para colocar sombra en la parte inferior del ojo. Difuminar un poco tu lápiz si es lo que quieres es hacer como un smokey eye. Vean la diferencia, chicas, de un ojo al otro. Realmente se ve lindo colocar un poco de sombra en el párpado inferior. Vean. Y ahí la estoy terminando de aplicar. Y luego voy a tomar otra brochita de Zoeva. Esta es una 230. Para terminar de difuminar esta parte de acá. Esta parte aquí. Y vean qué lindo queda. Ahora voy a tomar otra vez esta sombra dorada. Esta de acá. Primavera. Y con la misma brocha, la 230, voy a colocarlo aquí en el lagrimal. Ahora voy a colocar este lápiz Bisú de color marrón. Ese es un marrón rojizo de la marca Bisú. A prueba de agua. Muy, muy lindo. Porque no es negro. Y este marrón creo que complementa muy lindo con el resto de colores que he aplicado en los ojos. Vean. Precioso. Perfecto. Ahora vamos a volver a la piel. Quiero darle un poquito de calidez a la piel. Y voy a colocar este bronzer de la marca Clarins. Y la voy a aplicar con esta brocha de Zoeva. Esta es la 127. Y vean qué lindo difumina. Increíbles chicas estas brochas de Zoeva. Realmente muy, muy recomendables. Luego coloqué este rubor de la marca Becca. Muy lindo también. El color también siento que complementa precioso con el resto del maquillaje. Y esta es una brocha de la marca Luxie. Y el número es 512. Perfecta para colocar rubor en crema. Luego voy a poner este iluminador de la marca Laura Geller. El color es Gilded Honey. Es realmente precioso este iluminador. Muy, muy lindo. Es muy parecido al Champagne Pop de Becca también. Pero este es menos luminoso. Me gusta mucho como para un look más natural. Luego las cejas las peiné con este producto de The Brow Gal. Es un gel totalmente transparente. Ya que Jimena tiene las cejas realmente perfectas. No necesita mucho. Y este es un lapicito de la marca Colourpop. Y el color es Banging Brunette. Y solamente estoy rellenando un poquito de espacios que tiene acá Jimena. Pero nada más. No voy a hacer absolutamente nada más en las cejas. Luego coloqué este labial. Este es un Lip Paint. El color es 62 de la marca Inglot. Me encantan estos labiales. Realmente son muy hidratantes. Y listo chicas y chicos. Ese es el look final. Espero les haya gustado. No olviden de entrar a la cajita de descripción. Y visitar el canal de Jimena. Jimena Moral. Suscríbanse a su canal que tiene unos tutoriales de maquillaje bellísimos. Le mando un beso. Y nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Chau chau.